La secretaria de salud departamental Tatiana Parra manifestó que el menor de edad que recibió vacuna equivocada contra COVID-19 se encuentra en vigilancia especial. El carnet de vacunación será requisito de ingreso para participar en actividades de ocio a partir del 16 de noviembre, dijo la coordinadora de vacunación municipal, Mariela Zarasti. El señor alcalde realizó un consejo de gobierno justamente cuando llegó la orden a nivel nacional para ajustar este decreto que esta semana ya sale y pues estaremos comunicando para que la comunidad conozca cuáles son los sitios, cuáles son las exigencias que se hacen. Fran Garzón, director de competitividad y desarrollo regional de la Cámara de Comercio de San José, habló acerca de los beneficios del Black Friday o Viernes Negro que se realizará el próximo 26 y 27 de noviembre en el departamento del Guaviare. Ahí justamente estamos aprovechando que es el día mundial del Black Friday, que es el último viernes de noviembre a nivel mundial, promoviendo esa cultura de que los empresarios puedan sacar promociones, las super ofertas que desde el marketing logren atraer muchos más clientes y que realmente puedan ofrecer descuentos y promociones. Así opinan los oyentes en la sección Es el Colmo. Es el Colmo que lo citaron a unos para la vaina de las casas y yo soy víctima de niños y adolescentes, desplazada, afrocolombiana, madre que a ese hogar le falta el pie izquierdo, si ven pobreza extrema y me salieron que no, que no cumplo los requisitos, entonces a quién es que ganar las casitas. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y página web, nos encuentran como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.